En medio del proceso de restauración, la sinagoga de Ijar ha vuelto a abrir sus puertas. Se trata de una apertura excepcional para los ojos de una docena de personas de la Red Europea de Patrimonio Judío. Este grupo es de reciente creación y la segunda semana de julio la pasó en Aragón, sentando las bases de las líneas de trabajo para los próximos dos años. Ijar es la única localidad española de esta red y no es para menos, ya que posee una sinagoga excepcional, como pudieron comprobar los socios de Reino Unido, Polonia, Alemania e Italia. Uno de sus objetivos también es el desarrollar como un bagaje intelectual, también reconocer el patrimonio judío, pero estudiarlo, proponer cómo trabajarlo a partir de ahora. Entonces no solo te sitúa en que te conozcan, sino que vamos más allá, te sitúa en decidir o contribuir a crear nuevas maneras de tratar el patrimonio. Es decir, es un ir hacia adelante muy importante, porque además de restaurarlo, permite que estemos contribuyendo con esto a la creación de criterio sobre cómo recuperar patrimonio judío en el siglo XXI. Lucía Contes, la coordinadora de este proyecto, es Ijarana además y experta en patrimonio judío. Bueno, si lo imaginaba, porque hace diez años que estamos ahí empujando para que se investigara. Obviamente lo que pasa es que la vida es maravillosa y nos ha regalado mucho más de lo que esperábamos, pero sí sabíamos, intuíamos que esto era una sinagoga intacta, había que investigar, había que demostrarlo. Lo que pasa es que la demostración ha sido como gracias, porque el que tengamos pinturas morales es extraordinario. Entonces esto es como un regalo que nos hacen después de muchos años de trabajo. Pronto comenzará la segunda fase de restauración del edificio a cargo de suelo y vivienda del Gobierno de Aragón. Habrá que encontrar la combinación entre preservar los restos y mostrarlos al público. Bueno, pues mira, lo más importante es que prácticamente la sinagoga de Ijar conserva todos los elementos, que es algo muy rarísimo, todos los elementos que pertenecen a una sinagoga medieval y que define una sinagoga. Han salido restos de todos, tanto de lo que es el nicho donde se encuentra, donde guardarían los rollos de la Torah, que es muy bonito porque encima está decorado, lo que es el acceso al nicho, los restos de la tribuna en la que leían los rollos, que justamente es aquí debajo, el edificio, tanto la estructura como la cubierta de estilo mudéjar, es también de la misma época, del principio del siglo XV, también han salido las ventanas de las cuales las mujeres seguían el rezo, porque siempre tenían un espacio aparte de lo que era la sala principal, y luego el acceso, y por último elementos ya decorativos, pintados, que son únicos en lo que es el conjunto de sinagoga españolas, que es un texto en hebreo, que pertenece a uno de los libros de la Biblia, y una representación de la menorah o el candelabro de los tibrazos, que es decir, es que lo tenemos todo. De puertas para afuera está la plaza de San Antón y de allí parten las calles del barrio, un entramado que hace años se trató de poner en valor como muestra el empedrado de algunas calles. Tenemos planes para el barrio, en primer lugar la rehabilitación de la plaza, tenemos que empezar por la redacción de un proyecto en el que se diseñe esa rehabilitación de toda la plaza, y a su vez mandarlo también a patrimonio para que nos digan si vamos en la buena línea o no, pensando que también cuando se realice ese proyecto hay que hacer una excavación arqueológica para ver si la plaza es así como está ahora o en el pasado había casas en medio, que parece una opción factible de acuerdo con lo que estábamos comentando con algunos de los expertos. El patrimonio judío de Ijar se mide en lo tangible, pero también en lo intangible. La sinagoga mejor conservada de toda la corona de Aragón, la única de España que conserva todos los elementos originales de la sinagoga, sino que es que en Ijar tenemos la suerte de que tuvimos una imprenta, y si bien no conservamos la imprenta físicamente, se conservan varios libros distribuidos por bibliotecas de todo el mundo. La importancia del libro en la cultura judía es fundamental. Entonces, desde el inicio del centro de estudios y de estos proyectos relacionados con la judería, siempre hemos tenido en mente que el libro y la imprenta sea un poco el hilo conductor del proyecto. Con este trabajo dentro de la Red Europea de Patrimonio Judío, Ijar se posiciona como un enclave único en España, con la sinagoga como icono. No estamos mal comunicados, esperemos estar mejor. Y bueno, es un sitio que puede atraer a muchos visitantes, y luego algo que puede tener un tirón de desarrollo local y de la zona, que es propio de aquí y que es complementario a todo lo que se está haciendo. Entonces, no vamos a reñir con nadie, sino a complementar lo que hay y dar otra opción para la gente que viene al Bajo Aragón. Ijar con esta red, además, abre un camino hacia el estudio, la cultura y la puesta en valor de la historia para todo el territorio.